Música Que comience el DGD Música Que comience el DGD Música Que comience el DGD Música Vivo en el circuito Camino en el circuito Bailo en el circuito Respiro en el circuito Me muevo en el circuito Vuelo en el circuito Muero por el circuito Porque yo existo en un circuito Música Toma la pierna derecha adelante Música Toma la pierna derecha adelante Música Que comience el DGD Música Que comience el DGD Respiro en el circuito Respiro en el circuito Me muevo en el circuito Vuelo en el circuito Música Muero por el circuito Porque yo existo en un circuito Música 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 Música